Hola, bienvenidos al LG Family Club. ¿Listos para un nuevo video tutorial? Hoy te enseñaré a configurar, pixelar en tu parlante XBOOM XL7 y cómo hacer de tus fiestas y reuniones más divertidas. Paso número 1. Descargaremos el aplicativo LG XBOOM desde Play Store o App Store de acuerdo al teléfono celular que tengas. Paso número 2. Vincularemos ahora nuestro teléfono celular con nuestro parlante XL7 a través del aplicativo LG XBOOM. Paso número 3. En el aplicativo LG XBOOM busca la función Pantalla Pixelar y luego, activala. Paso número 4. En el apartado de la pantalla de Pixelar encontrarás un ícono de lápiz y al seleccionarlo hallarás múltiples diseños personalizables que lo puedes utilizar a tu gusto. Pero si lo tuyo es crear tu propio estilo, solamente tienes que seleccionar la opción de Más y encontrarás dos opciones donde tú podrás explotar tu creatividad al máximo creando textos o creando imágenes. Ahora, pongámoslo a prueba. Aquí, por ejemplo, he creado un texto dándote la bienvenida al Family Club. Pero también pude crear una imagen de uno de mis personajes favoritos. Como por ejemplo, Mario Bros. Esperemos que el video haya despejado todas tus dudas. Recuerda que si tienes más consultas tenemos un chat exclusivo para ti.